Aquí, de este lado que dicen, nuestra siguiente representante que pasa aquí adelante, es del estado de Chiapas. Bellezas todas, pero desafortunadamente solamente son ocho las que pasan a este conteo, donde la siguiente semifinalista es el estado de Michoacán. Todavía tenemos oportunidades, mis niñas. ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde? Dicen que Puebla, por acá. ¿De dónde? La siguiente representante que pasa al top ocho es del estado de Puebla. Y sin más preámbulos, nuestra siguiente semifinalista es el estado de Sinaloa. Fuerte porra vienen desde Sinaloa. ¿Nos quedan dos? ¿De dónde? ¿Qué dicen? ¡Lo escucho! ¿Qué les parece si decimos el siguiente estado que está en este conteo que es... ¡Jalisco! ¡Nuestra última! Hermosas a todas las que no, muchísimas felicidades, lo han hecho increíble. Cada una de ellas, de todas las 32 representantes. Muchas gracias. La última que pasa a nuestro top ocho es del estado de... ¡Colima! ¡Muchas, muchas felicidades! Ellas son nuestras ocho representantes del Miss Earth México 2018. Muchísimas gracias a las demás representantes que lo han hecho increíblemente. Gracias por el esfuerzo que hicieron cada una de ellas durante todas estas semanas y que se han preparado para estar aquí esta noche. Todas, todas son unas hermosas ganadoras. Muchísimas felicidades. ¡Un aplauso a ellas, que son las ocho semifinalistas! ¡Así es! Querida Carla, ya están los ocho semifinalistas. Solamente una será la coronada esta noche en el certamen Miss Earth México 2018. Ella va a ser la representante, no va a ser representante en el certamen internacional Miss Earth. Y sabes que para engalanar esta noche vamos a recibir a ocho cadetes de la Marina de México. ¡Bienvenidos! ¡Ellos nos honran con su presencia esta noche! Ellos nos hacen el honor de acompañarlas, a cada una de ellas, para acompañarlas en la siguiente etapa, que ahora viene la dinámica de preguntas hashtag. ¿En qué consiste? Es una palabra, una pregunta en la cual ellas deben de responder y solamente van a tener 20 segundos para responder. A ver, mis niñas, recuerden, 20 segundos va a haber un reloj y a los 20 segundos para el reloj. ¿Ok? Así es. Vamos con el jurado. Ellos tienen las preguntas. Señores del jurado, ¿cómo están? ¿Ok? Yo les voy a ir pasando las preguntas en este momento. La primera es para... Voy a hacer un ladito acá. El primer hashtag es para quién. La primera participante, por favor, que pase adelante. ¡Colima! Es la representante del estado de Colima. Y la pregunta es... Hashtag... Hashtag cambio climático. Bueno, para cambiar el cambio climático, se necesita cuidar el medio ambiente. Cuidar. Cuidarnos a... Apagar las luces. No tirando basura. Respetar el medio ambiente, respetar a los animales, respetarnos nosotros mismos y ser responsables de nuestros actos. Como dice mi querido Paul, cuida el ambiente como lo quieras ver. Gracias. Gracias a ti, hermosa. Vamos con los miembros del jurado, que ellos tienen los siguientes hashtags. Señores, los estamos viendo. ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quién tiene hashtag? Hashtag es... Hashtag especies en extinción. No te escuchamos. Hashtag especies en extinción. Por favor, nuestro siguiente representante. El hashtag es... Especies en extinción. Hola, muy buenas noches. Como ustedes saben, hoy en día estamos viviendo que toda la mayoría de los animales están en peligro de extinción. Nosotros debemos trabajar diariamente para promover y para poder ayudarlos. Como ustedes saben, los animales son parte de nuestra madre tierra. Sin los animales no puede ser un... Todo un planeta ecológico. Los animales, los ríos, la naturaleza, todo es parte de... Así es que los invito para contribuir en esta causa. Muchas gracias. Gracias. En 20 segundos. Perdón que te interrumpa, pero eran 20 segundos. Era parte de la dinámica porque ellas tienen que aprender también a improvisar y que sean súper ágiles. Señores del jurado, otra pregunta, por favor. Otro hashtag. Hashtag manglares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es Mantares. Primero que nada, hay que cuidar la ecología y no construir empresas ni mucho menos hoteles donde hay ecología para que el turismo pueda aprovechar la belleza natural. Gracias y muy buenas noches. Es importante, querida Carla, que se cumplan los 20 segundos de esta rigurosa... Esta dinámica, exactamente. De esta rigurosa respuesta. Nuestra siguiente participante. Nuestra siguiente participante. Y el hashtag de nuestro jurado es... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El hashtag es bullying. Buenas noches. Bueno, el bullying en la actualidad ha sido una de las causas más crueles en nuestra vida. Los niños son los más vulnerables. La verdad, como vicer, yo me considero una mujer que quiero y considero y invito a todos que el bullying se acabe. Gracias. Muchas gracias, querida. Ahí estuvieron sus 20 segundos, justita, justita con sus 20 segundos. Que pase nuestra siguiente participante, por favor. Mientras que el jurado prepara el siguiente hashtag. Por favor, que lo tenga listo ya. ¿Se lo pueden decir, por favor? ¿Quién me lo dice? Hashtag educación ambiental. Bueno, muy buenas noches. Yo creo que es una parte muy fundamental implementar los valores, la educación desde la escuela y desde la casa. Vemos que es una parte muy fundamental para cuidar nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. De hecho, hay muchas cuestiones que no se pueden implementar fácilmente si no se tiene educación ambiental. Es así como podemos crear un buen planeta con futuro para nuestras futuras generaciones. Gracias. Y ahí estuvieron los 20 segundos. Por favor, nuestra siguiente participante. Mientras que el jurado está preparando ya el siguiente hashtag, ¿qué es? Buenas noches. Hashtag reforestación. Hola, muy buenas noches. Lo que a mí me representa este hashtag es tener la educación para que la reforestación ya no se haga. Necesitamos fomentar la educación a todas las personas, en especial a nuestros niños, que son el futuro de nuestro país y el futuro del mundo. Necesitamos crear conciencia. Gracias. Ahí estuvieron los 20 segundos. Son momentos de mucho nerviosismo, porque tienen la presión nuestras niñas de contestar en 20 segundos. La siguiente participante, por favor. Y el jurado está preparando el siguiente hashtag. Está listo, jurado. El hashtag es maltrato animal. Hola, muy buenas noches. Como sabemos, los animales son una parte muy importante para nuestra sociedad. Y es inhumano que cada día se maltraten más, se estén en jaulas y no sepamos cómo cuidarlos. Debemos educar a nuestros niños y a toda la sociedad y a los que estamos aquí para cuidarlos y tratarlos como si fueran personas y no animales. Gracias. Muchas gracias, belleza. Sonó la campana, la alerta de los 20 segundos. Segundos, qué momentos de tanta tensión. Se pase nuestro siguiente participante, por favor. Y el hashtag es... Hashtag redes sociales. Buenas noches. Las redes sociales hoy en día son un arma de doble filo. Sirven para informar a todos los ciudadanos, pero también debemos de tener cuidado, porque con este podemos interpretar mala información y tener peores resultados. Muchas gracias. Bueno, pues es así como estamos terminando con la ronda de preguntas de Hashtag en Miss Air México 2018. Y ahora vamos a una cápsula, querida Carla. Vamos a una cápsula en este momento que se trata de exactamente... Vamos a conocer un poco más de nuestra hermosa harina. Exactamente. De la armada. Vamos a ver. 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 La reina de la marina y las hermosas aspirantes del certamen Miss Air México 2018 asistieron a un desayuno en el Hotel Tesoro Manzanillo, con motivo de la celebración del Día de la Marina Nacional. Después, estuvieron presentes en el emotivo homenaje que autoridades civiles y militares rindieron a los marinos caídos en el cumplimiento de su honorable labor. Las bellas concursantes arrojaron al mar una ofrenda floral para recordar y honrar a los valientes marinos. La reina de la marina y las hermosas aspirantes arrojaron al marino. Un saludo. La reina de la mujer al marino. Segunda мало la книжar de la marina y las hermosas aspirantes por los pilotos. La reina de la개�ares civiles y Gracias. 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 La que veo más aquí va son esas y el combito que está por allá, la de acá la veo medio ah. Hay bastantes barras, mucha suerte a todas las muchachas, todas son ganadoras y espero que gane la que represente mejor a este lindo país de México. Así que que Dios las bendiga mucho y muchas gracias por la oportunidad. Dime una cosa, ¿qué representa para ti, para un cantante de talla internacional, poder participar en un certamen de belleza como Miss Earth México 2018, que además incentiva el cuidado del planeta? Eso es lo que más me gusta al final, ¿me entiendes? Porque estás involucrando cosas que son positivas para la gente, no solamente el físico de las muchachas, sino su inteligencia y el propósito que tienen. Así que de verdad felicidades, creo que es una buena iniciativa. Así que nada, que como le dije, que gane la mejor y de verdad, México, las mujeres son hermosas, así que tienen un ramillete para ahí, para echar para el aire. Así que la que represente mejor a este hermoso país. Lo quiero mucho y muchas gracias, mi gente. Un abrazo y un gran aplauso para ti. Siempre con el cariño de México para Joey Montana. Señores, vamos a una pausa y regresamos. Al regresar, conoceremos a las ganadoras de los cuatro elementos. ¿Y quién representará a México en Miss Earth International? Regresamos. 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 Siempre con la espera. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ella es Karen Bustos! Miss Earth México 2017, recibámosla con un fuerte aplauso. ¡Ella es Karen Bustos! Queremos agradecer a esta belleza, a Karen Bustos, que está dando su última pasarela. Querida, ¿cómo estás? Buena noche. Muy bien, muchas gracias, muy contenta, muy feliz. Quisiera agradecer a tantas personas, pero especialmente a mis padres, a mi hermano Irmita, por los... ¡Esta emocionada Karen belleza que nos ha representado tan dignamente! Pero yo quiero hacerte una pregunta, querida. Después de este año donde tú fuiste coronada, dime, ¿qué fue lo más bonito que te ha dejado Miss Earth? Creo que este certamen en especial me hizo conocerme más, crecer como mujer. Yo soy una Karen completamente diferente a la que empezó, a la que estoy hoy en día. Y estoy consciente que las 32 chicas y las chicas que están aquí son completamente capaces de representar de una manera maravillosa a nuestro México. Completamente de acuerdo, Karen. Muchas felicidades. Muy orgullosos todos en México por tu representación y por haber sido nuestra Miss Earth México 2017. Muchas gracias y efectivamente un aplauso fuerte para Karen y para las 32 participantes de cada uno de los estados. Porque nos consta a todos el esfuerzo, la dedicación, lo que les ha costado a cada una de ellas estar aquí, hoy presentes. Y pararse aquí en el escenario no es nada fácil, señores. Así que un aplauso para cada una de ellas. Vamos a... ya tenemos a nuestras finalistas acá. Vamos a empezar a nombrar quiénes son nuestros cuatro elementos. Quiero recordarles que los cuatro elementos son el cuarto, tercero, segundo y nuestra ganadora absoluta de Miss Earth México 2018. El último nombre va a ser nuestro... Vamos a empezar a mencionarlas, Israel, por los cuatro elementos. Así es. Esto verdaderamente está más que emocionante porque Miss Earth México Fire 2018 es... Ay, pero antes queremos invitar para que nos acompañe a coronarlas, por favor. Que nos acompañe en este momento Juliana Franco. Ella es Miss Earth Water 2017. Por favor, Juliana. Bienvenida, ¿qué pasa al escenario? Ella nos va a acompañar a coronarla. Qué emoción, ¿no? Ya sé, yo estoy más nerviosa. Ustedes no están nerviosos, ¿verdad que sí? Imagínense cada una de ellas cómo están. O sea, que es un momento demasiado de tensión. Les pedimos por favor a cada uno de los que nos va a acompañar y nos va a hacer el favor de coronarlas que nos acompañen en este momento en el escenario. Que estén aquí cerquita con nosotros, por favor. Y también les pedimos a todos ustedes, público, que no, no, no dejen de estar emocionados y tirar las forras a su semifinalista favorita. Ok. Vamos de nuevo, Israel. Así es. Vamos a repetir. Miss Earth México Fire 2018 es... El estado de... ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! Un fuerte aplauso, por favor, señores. Así es como nos estamos acercando, querida Carla. Así es. Vamos a invitar a que pase, por favor, Juan Carlos Rincón. Rincón es director general del Hotel Gran Isla Navidad. ¿Y él? Él, él va a coronar a la siguiente semifinalista. Al siguiente, al siguiente elemento. Así es. Miss Earth México Air 2018 es... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué medio! Aquí está. Ella es del estado de Querétaro. ¡Que se escuche fuerte el aplauso para Querétaro! ¡Aplausos! 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 Un momento, sin duda, de nerviosismo para todas las semifinalistas que todavía están acompañándonos esta noche. Vamos a recibir en el escenario al licenciado Enrique García. Por favor, que nos acompañe. El expresidente municipal de Manzanillo. Licenciado Enrique. Él nos va a hacer el favor de coronar a... Miss Earth México Water 2018. ¿Qué es? El segundo lugar prácticamente. Y es... ¡Ay! ¿De dónde? ¡Que se escuche fuerte! ¡Jalisco! ¡Aplausos! Querida Carla, los nervios aumentan porque estamos a punto de conocer a la gran ganadora de Miss Earth México 2018. ¡Así es! ¡Así es! ¡Ella va a ser la representante en el certamen internacional Miss Earth! ¡Así es! ¡Y quién nos va a acompañar en este momento! ¡Aquí lo tengo! ¡Ay! ¡Yo estoy más nerviosa que todos! ¡Qué nervios! ¡Nos va a hacer el favor de acompañarnos el Secretario de Turismo del Estado de Colima, Efraín Angulo! ¡Él nos va a ayudar a coronar a la ganadora absoluta de este certamen, a la ganadora que va a representar a México en Miss Earth! Antes de que digamos el nombre, quiero agradecer y darles un fuerte aplauso a todas las aspirantes que esta noche estuvieron aquí, que participaron en este certamen porque todas son ganadoras. Y agradecer también al Estado de Colima que ofreció su calidez y su belleza para estar en este gran certamen Miss Earth México. También agradecer a cada una de las familias de todas las representantes porque sabemos el esfuerzo, el cariño, la angustia, saben la emoción que al mismo tiempo han estado con ellas día a día en sus ensayos. Chicas, muchas felicidades. Yo sé que es ser una reina de belleza y en este caso una mujer que tiene que tener ciertas cualidades, inteligente, comprometida con la ecología, comprometida con la madre tierra. Es una labor bastante difícil que el jurado le ha costado mucho elegir quién es la ganadora. ¿Quién más nos acompaña? El público quiere saber ya quién es la ganadora, nosotros también y los nervios seguramente están subiendo porque en casa quieren escuchar quién es la ganadora de Miss Earth México 2018. ¡MICHOACÁN! ¡MICHOACÁN! El Instituto Colimense de Radio y Televisión a través de Canal 12.1 llevó hasta ustedes la final del certamen Miss Earth México 2018. Colima es el estado anfitrión de este certamen nacional, promotor del cuidado de nuestro planeta. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.